Bienvenido chico y chicas, chicas, chicos, chicas, chicos, chicas de youtube por un video de trofeo de platino easy Veremos a ver, estamos con Icarus and the Prince of Sin, muchísimas gracias a Stasos of Porla aquí Y bueno, ¿de qué va este Icarus and the Prince of Sin? Bueno, hay que demostrar la valía como el reo del pueblo, es una especie aventura gráfica de estas Con componente RPG de combate, así de rapidito, por turnos De momento lo tiene un 66,6, hay que completar las quests, las misiones del orco, slime, demon, magician, life ring Alchevision, todo por hacer quests, ¿veis? Quests, 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 quests Hacer misiones y completar una batalla al 100% que no debería costarnos demasiado en principio Veremos a ver, en setting podemos ponerlo en inglés o en brasileño, portugués Me voy a quedar en inglés, de momento Como todas las aventuras estas, mejor la velocidad del texto y el autoplay, el autodelay a tope Y saltar todo, everything, lo demás a gusto de condumio y de consumidor New game, vamos allá, se puede hacer unos 25-30 minutos, vamos a ver Porque al estar en inglés y tener componente RPG veremos a ver que tal Obviamente la dificultad pues nos la vamos a poner en modo para leer dos Easy, que es lo que vamos a terminar antes Vale, y esquipear, vale, mantener cuadrado, esquipeamos Así que genial Ver el tutorial para aprender a jugar, si dices no, todos los tutoriales serán removidos Vamos a ver los tutoriales Vale, tenemos para Gradear Trabajar Conseguir defensa Vale Las quests, calendarios Vale, podemos trabajar usando ingredientes que no tenemos Creo Porque esto sería para usar y vender Vale, entonces no tenemos nada El herrero se puede hacer el comprar Usar oro para conseguir más escudos Vale, que más tenemos por aquí Hand es ir de caza Vale, pues por ejemplo Tenemos Esto por aquí Vamos a darle ahí a combatir Vale, me van a enseñar a combatir Cada batalla en el juego consiste en usar tres tipos de cartas Ataque, magia o defensa La lógica es simple, piedra, papel y tijera Vale El ataque gana la magia La magia a la defensa Y la defensa Al ataque Vale Básicamente Entonces Porcentaje de cada skill O sea, ellos tienen un porcentaje de usar una cosa u otra Se supone, ¿no? Claro, el porcentaje es clave para saber Que sería, por ejemplo Este tiene una posibilidad muy alta de usar magia ¿No? Puede tener un 55% de probabilidad de usar magia Nosotros le ganaríamos con la... con ataque ¿Para qué? No Supuestamente Vale Y... ¿Por qué no atacas? Hay que darle hacia arriba Vale Vamos a ver... Ok Vale Tenemos ventaja Y tenemos que usar 24 de HP Vale Elige tu siguiente acción Vale Luego Si él usara la espada Yo tendría una gran probabilidad Con... Con tal Pero bueno En principio Vamos a volver a... A usar el... Como diría Sigue teniendo el 55% Vamos a ir usando... Vale Volvemos a empatar Vale Y volvemos a usar el... El cuadrado Lo siempre Vale Vuelvo a ganar Y ya hemos hecho un 100% ¿No? Ah no Un 97% de grid Vale 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 O sea no hemos hecho un 100% Hemos hecho un 90 y pico Vale Vamos a volver a... Afuera Como dices Si todo un 100% Vamos a volver afuera A ver si podemos ir de caza A volver a cazar un... Un estos A ver Por lógica Vamos a hacer Cuadrado Hacia arriba Empezar Vaya hombre Vale Pues... Cuadrado Otra vez Vale Vale La posibilidad Ha sido Otra vez Un 95% De grid Vale Vamos a volver de... Bueno Tenemos Para trabajar con... A ver Returno Usamos 30 ingredientes Y... Vamos a vender Vamos a vender Las 7 bebidas Tenemos ahora pasta Y con esto podemos Con el herrero Fabricarnos Escudo Vale Vamos a volver de... De cacería Vamos a volver a cazar Vamos a volver a cazar Quien quiere un 100% Vamos a confiar De nuevo Eh... El corazón De las cartas Vale Esta me ha ido bien Y ahora Vamos Yo no voy a usar Ahora la X Así que voy a usar El escudo Vaya hombre Y justo hoy Ahora cambia El cabronazo No me deja O sea Justo ha cambiado Tío O sea Que probabilidad Hay de que cambie Es que a este paso No consigo nunca Hacer un 100% Un 97 de grit Tío Siempre me cambia Vamos a esquipear Un poquito Vamos a probar De nuevo A ver No puedo hacer upgrade Quiero el 100% Antes de otra cosa Y luego Probar A ver Vamos a confiar En el cuadrado Vale Yo gano Mi siguiente acción Creo que va a cambiar O sea Debería usar el Me va a jugar Como vuelvo a usar la La esta me cabreo Oh Que bueno Hemos ganado 100% Ahí está Batalla perfecta Vamos Perfecto Y Si queréis confiar En la primera Pues yo usaría Primero Para usar la espada Y luego el escudo En la primera batalla Y ahora ya a partir de aquí Sigamos a trabajar un poquito En lo que viene siendo Los ingredientes Para vender Vamos a venderlo Vamos a venderlo A ver Hemos hecho Trabajado Ah vale Y ahora la tengo que vender aquí Que se me olvida Vamos a venderlo todo Toda la pasty Y con toda la pasta Encima Vamos Vamos a ganar Ahí De buena defensa Y ahora vamos a empezar Con las quests Porque Hay que trabajarse En el rollo quest Goblin extermination Como vemos Tenemos Arriba Que hacer todas las quests Y goblin hunter Goblin extermination quest Es la primera Luego vendrá Royal defender Y todas estas cosas Vamos a empezar Con Con esta de aquí arriba De hecho Como ya lo hemos hecho Pues ya tenemos Goblin hunter Completará goblin extermination quest Lo siguiente sería Pues seguramente Una de estas siguientes Royal defender En fin Hay varias Por madures Tendríamos que mirar Ir mirando Entonces vamos a A ir de caza Porque supongo Que la siguiente Será uno Que esté por ahí Esto es Odco tal No sé si En el calendario Estamos En que día estamos A ver No hay nada Relevante este día Día 4 Creo que decía Día 4 Sí El primero Recibe tal Damián El segundo Trabajo Estará El día 6 Creo Viernes O sea El viernes 6 Tiene que haber algo Interesante Ugrín No podemos hacer nada Pues como digo No podemos volver a hacer nada Así que Vamos a tener que ir de caza Caza que tampoco Podemos cazar mucho Así que Volvemos a A pelear Y volvemos a Seleccionar Empezamos Batalla Empatamos Yo creo que Siguiente acción Va a ser más o menos La misma Cuadrado Le damos Y volvemos a empatar Vale Tenemos aquí Una serie de Decisiones Día número 5 Ya podemos ir Hacia abajo Pero antes De ir hacia abajo Vamos a ver Si podemos Usar Algunos ingredientes Vamos a usar Más ingredientes A ver Más ingredientes Por aquí arriba Ahí Y vamos a vender Todo lo que tengamos Ahí estamos Porque con toda la pasta Hay que Ganar defensa Ahí estamos Y eso también Hay mucha defensa Importante Y vamos a A matar orcos Ahora sí Vamos a ir de caza Vamos a ir Hacia abajo Al orco Y a ver La decisión Este tiene Un 60% De usar La espada Entonces Lo suyo Sería Usar Pues casi El círculo Yo creo Que Voy a usar Tres veces Empatamos Vale Usamos El círculo De nuevo Empezamos Batalla Y No En el círculo Vale Ahí yo gano Tengo ventaja Y hasta luego Vale A ver De trabajo Vamos a seguir vendiendo Vamos a vender Todo esto No tengo nada Para vender Vamos a vender Todas las bebidas Tengo pasta Vamos a volver Vale Tengo una pasta Vamos a conseguir Todo lo que viene siendo De Defensa Y en el tema Y en el tema Todavía Tengo que hacerla Dos veces Así que Habrá que volver A por los orcos Y cazarlos Un par de veces más Así que Vamos a por ellos Y a ver La probabilidad Un 60% La espada O sea La probabilidad De que salga espada Es muy alta Vamos a volver Vamos a volver A apostar Todo al círculo Por si sale Una de estas Buenas Así que Vamos a meterle Todo Y Ahí estamos Metemos un hachazo Muy gordo Vale Y ahora pues Sigue siendo un 60% Pero Confiando en que Va a salir Ahora distinto Vamos a cambiar Y Si usar la tal Vamos a usar La magia Una vez Ahora yo tengo Desventaja Con la magia ¿Por qué? Ah Porque usa la tal Vale Pues vamos a usar Contra este enemigo Vamos a usar siempre Círculo Y a toba por saco En caso de que empatemos Tenemos una ventaja Y siempre yo creo Que vamos a salir Beneficiados Usando el Porque nunca salimos Perjudicados Entonces yo creo Que usar el El círculo Contra ese enemigo Es Es worth Vale Vamos a coger eso Vamos a usar El brin Smith Esto ahí Vale A ver Me falta una más Vamos a volver Vamos de caza Y apostamos Todo al círculo Y a tomar A tomar viento Le metemos al círculo A tope Y ya está Círculo Porque En la magia Puede ser Que salgamos perdiendo Y con el círculo O sea Lo más que podemos hacer Es empatar Es lo peor Así que vamos a A darle caña Y ya está Perfecto Perfecto Hemos hecho un 100% Perfecto Tampoco hay que Forzarlo Acá va saliendo solo Además Cada vez que seamos Más fuertes Así que seguimos avanzando Y fuera Con esto creo que Habremos conseguido Día número 8 No quería irme de caza Todavía Quiero volver Vamos a completar la quest Ahí está La siguiente va a ser slime Pero todavía no podemos Pasar a la de slime Hay que seguir Cazando Hasta que podamos Tenemos una buena defensa Vamos a de otra forma Conseguir todos los ingredientes A vender Todo lo que podamos No se puede acceder A upgrade Así que Sigo Acumulando escudo Que está muy bien Y pues me voy de caza Como no puedo Atacar con nadie Pues sigo con estos orcos Que ya hemos visto Que Con el círculo Y dándole ahí A muerte Le metemos un Viaje Lo dejamos temblando Siguiente acción Círculo Y para adelante Y lo volvemos a ganar Así que Le seguimos Metiendo bastante bien Vale Calendario Posiblemente Me haga que tengamos Que avanzar Algo hasta la siguiente Batalla Así que Vamos a bajar esto Vale Vamos a seguir trabajando Ingredientes Y a vender Como no podemos hacer Look great Seguimos Farmeando Escudos Y nos vamos De caza No me dejan Cazar nada más Así que Me vuelvo Aquí abajo Y buscamos Todo Al círculo Como ya sabemos En caso de aquí Ey Que ha cambiado Hostia Que ha cambiado Y encima Hemos salido Perdiendo Vale Tiene una probabilidad Harta de usar Espada Aun así Tenía una probabilidad Más alta De usar Espada Y En este caso Ha usado La magia Que es lo que Menos probabilidad Tenía Y nos ha pegado Un estacazo Que nos ha dejado Temblando Bueno Sigue apostando De todas formas Con el Con el este Así que Nosotros vamos a Seguir apostando Todo el rato Al círculo Que es más o menos Una apuesta Medio segura Y ahí está A veces nos irá mejor A veces nos irá peor Pero avanzamos bien Selecciona A tu empleado Pues no sé A quién coger La verdad Yo creo que será Indiferente Pero A ver Está todo ya Al 60% Así que Va a ser Un poco Indiferente ¿No? Buah Damián 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 va a ser Mi Creo que es Indiferente Pero bueno A ver Trabajamos Metemos todo Tema De ingredientes Como no puedo Gradear Sigo con Metiéndonos Cada vez que Podemos escudo Y El tema Y el tema Calendario Pues bueno Creo que da un poquito Igual Y las quest Tenemos que seguir Haciendo 0 de 4 Slime En cuanto podamos Entonces nos Tendiremos de caza Y ahora sí Y ahora sí A por los slime Que habrá que cazarlo Cuatro veces Está muy repartido Pero realmente Tiene un 50% La magia Entonces casi siempre La espada Sería La ganadora Pero bueno Está bastante repartido Así que vamos a meter Un 3 Tenemos ventaja Hostia Está apretado Está apretado Seguimos teniendo Ventaja El slime Duro Empatamos Pero bueno Tenemos Vamos Vamos mejorando Siempre cuadrado O sea siempre En este caso Yo siempre voy a elegir Lo que más ventaja Tenga Al final creo Que es una apuesta Más o menos segura Dentro de la Teoridad A veces Perdemos Pero vamos Vamos relativamente Bien Le queda una Así que ahí vas Y encima Hemos perdido en esta Pero Es muy difícil Que acabamos perdiendo Vale Perfecto Vale Pues sigo Sin poder Gradear a nada Metemos Los ingredientes Que hayamos podido conseguir Sacamos la pasta Que podamos conseguir Nos vamos al herrero Le metemos Todo el oro Que podemos Y Como vemos en las cues Hace falta hacerlo Tres veces Así que Nos queda más remedio Que ir de caza Tres veces A por los slime Así que Le metemos caña Al slime Y sigue teniendo Un 50% Casi de probabilidad Con eso Así que Vale Pues le vamos a meter Un par de De castañas Hemos empatado Nos repartimos El daño A ver Seguimos con el Vamos a seguir Repartiendo Seguimos teniendo Un buen daño Le metemos De momento De dos en dos Vamos bien Le metemos una Así el estacazo Pues bueno Si nos lo llevamos En contra Tampoco Es muy negativo Como en este caso A veces nos lo llevamos En contra Pero generalmente Será positivo Por lo que vamos Saliendo bien Vale Metemos ingredientes Vendemos Tal Tal Taca tal Taca tal Y Volvemos A Intentar ganar Algo de escudo Nos siguen faltando Dos De la quest Así que Nada Hay que seguir De caza Hay que seguir A por los slime Pues nada Vamos a por los slime Sigue teniendo Un 50% Apostamos Al cuadrado Doble Doble cuadrado Le metemos Hay un Estacazo No es que estemos Metiendo mucho daño Pero bueno Más o menos Vamos ahí Poquito a poquito Le vamos dando Candelabro Un par de ellos más Le metemos ahí Fuerte En este caso Hemos salido perdiendo Se ha notado Pero bueno Como Ya digo La probabilidad De que le saque el escudo Es de un 20% Y le ha salido ya Un par de veces O sea que Yo tendría cuidado Y no le metería Todo Todo el daño De primeras Los 4 Porque a veces Puede salir En este caso Estamos saliendo Muy en contra Pero bueno Generalmente A la larga Le acabaremos Ganando Se supone Que va a acabar Haciendo más Más en su contra ¿No? En principio Pero bueno Hay que tener cuidado Vale Seguimos Gastando toda la pasta Ganando oro No podemos hacer upgrade Todavía Así que Metemos Dinero y Tengo para los scudis Y nos queda Hacer un slime Todavía Pues vamos A cazarlo Por cuarta Y última vez Vale Este slime Ojo que tiene 49 en espada ¿Vale? 49 en espada Implica Entonces Que Vamos a apostar Al Al escudo Ahí estamos Nuestra siguiente acción La vamos a volver A meter A meter en escudo No hay una buena Gran probabilidad De De meter escudo De hecho Ahora si estamos Teniendo relativamente Suerte Menos ahora Pero bueno Como ya hemos gastado Las potenciaciones Dentro que cabe No vamos tan mal Vamos a meterle Ahí un poquito De círculo Me queda poquito Una más Y empatamos Pero ganamos Lo cual muy bien Seguimos avanzando En historia Y ahora cobraremos La quest Cobramos La quest Vale Ahí está Slime Hunter Para llegar Al Demon Bains Que será la siguiente Una vez Pues tenemos que avanzar Para tener el Demon Bains Y ya sabemos ¿No? Vendemos Todos los ingredientes Vender todo Toda la pasta No podemos Mejorar nada Así que Escudo Escudo Que te crió Y Habrá que irse De caza Vamos a seguir Con los slime Porque bueno Pues es lo que nos Va dando Está en un 50% Con la magia Entonces Yo le metería A espada Me la jugaría Porque es verdad Que Está muy Muy apretada Es muy posible Que den otro tipo De acciones Pero Pero al final Hay que apostar Por algo ¿No? Entonces Apostar casi Generalmente Por el que tienes Más probabilidad De ganar En la ruleta Pues En este caso Nos ha salido Ya tres veces bien Suele ser lo mejor ¿No? A veces vas a perder Porque Bueno Pues porque Así son las cosas Pero Generalmente Bien Lo que no sé Tenemos bastante SP Y no sé Por qué No estoy Salgando Los escudos Estamos comprando Relativamente bien Estamos Necesito Un Una suerte Favorable Que deberíamos tenerla Ahí está Vale Volvemos Con ese Porcentaje acierto Regresamos Y A ver Usamos los ingredientes Vendemos Todo No podemos hacer Ungrade Todavía Seguimos vendiendo Y consiguiendo Defensa Que ya digo yo No sé dónde Que se ha metido La defensa Supongo que la defensa Está en más Defensa para resistir Los Golpes Pero bueno Y algún día Llegará Ah mira Aquí llega el demonio Así que Vamos a poner Hay que matarlo Solo una vez Tiene un 40% De ambas Uff Cuidado Porque aquí Hay que pensar un poco Tiene un 40% Probabilidad De sacar O magia O defensa Si nosotros Jugamos Con Con Magia Hay una probabilidad De ganarle al escudo De empatar Con la misma magia Y él es muy improbable Que saque las espadas Así que yo creo que aquí La apuesta segura Es la magia Así que bueno Quizá Lo que hagamos Es de uno en uno Para no Venirnos muy arriba Tampoco En caso de empates Tiene mucha vida Pero bueno Vamos a Aumentar a 2 Ahora justo Me va a cambiar Digo yo A ver Vamos a meterle Ahí le metemos bien Tiene muchísima Vida Pero bueno Y nos Joder Justo ha cambiado Se ha puesto Duro Esta batalla Está siendo Muy chunga Porque Está bastante fuerte Uff Hemos empatado Y nos hemos llevado Esta Igual caemos Aquí es posible Que caigamos Y de hecho Acabamos de caer Bueno Nuestra primera derrota A veces Bueno Tenía que darse No hemos ganado nada Y Por lo tanto No podemos tampoco Ganar nada Pero bueno Hay que conseguir Ese Demon Hay que conseguirlo Así que nada Hay que volver a A por él Y seguir intentándolo Ahora tiene un 50% De probabilidad De ambas O sea Nunca me va a derrotar Pero Podemos empatar O puedo ser yo Superior a él Así que Vamos a coger Triángulo siempre Y vamos a apostar De dos en dos Y que sea lo que Dios quiera Pues por ejemplo Hemos empezado empatando Así que nos llevamos Ambos Una buena hostia No Era lo más positivo Pero bueno Esperemos Joder Hemos vuelto a empatar Es que Estoy teniendo Muy mala suerte Porque no es Lo normal En esta Si he salido yo Beneficiado Pero Si tiene un 0% De probabilidad De sacar las espadas ¿Cómo cojones Las ha sacado? Bueno En fin XD ¿Sabes? O sea Tiene un 0% De sacar las espadas Y las saca Maravilloso Ya me dirás tú Para lo que sirve El porcentaje Entonces Porque si tiene un 0% De sacarlas Y las ha sacado Que me lo explique A alguien ¿Sabes? Porque yo ahora No sabía yo que un 0% Influía en En conseguirlo Pero Ok Vale Maravilloso Sigamos Para adelante Ya está Yo que quiero que te diga Estamos a puntito Pero necesito Dependo de la suerte De que nos salga Ufff Estamos ahí Puede ser un doble cao O en la siguiente Necesito que nos salga Bueno Empatamos El doble cao Ha salido positivo ¿No? Si, si El doble cao Es beneficio Es beneficiario Para mi Vale Esto también Live ring Esto también Esto también Esto también Vale Que más me quedaría Porque hemos hecho Ya todo Estamos consiguiendo todo Yéndolo al R1 Hacia la derecha Y el R1 Hacia la izquierda Que me quedan Cosas de quest Pero no sé muy bien Exactamente El que Pero supongo Que tenemos que conseguir El resto de cosas Que Como Vemos por aquí Son Con la eleccional La Royar La Wizard La Monster Y la Magician Es decir Las otras cuatro Que hay Me supongo La Royar La Wizard La Monster Y la Magician Que supongo Que será la Ah vale Que esta Que no la he cogido Vale A ver La Monster Pues La Royal Sería Usa defensa Carta Durante el combate Al menos 30 veces Vale Pues vamos a seguir Entonces Llevando Condumio Ahí Para vender Esperate Vendemos todo A ver Ahora hemos vendido Todo Vender Todo Joder Que pesados Se va hacia abajo Vendemos todo esto Vale Tenemos un montón De pasta Pero un montón Y vamos a usar 10k de oro Y 2.500 Vale 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 Esto sigue sin Poder hacer Caller Que reward No Así que Vamos a pelear Otra vez A ver si conseguimos Algún Caller reward De pelear Nos quedar Nos quedarán Dos cosas Que hacer De caza Entonces Vamos a por A por este Este que ahora Tiene un 50% Otra vez De ambas Que me río yo Del 50% De ambas Cuando Hacer lo que le salga Del nepe Pero bueno De momento Le meto Un buen Estacazo Usamos Yo voy a estar Usando todo el rato El triángulo A ver si tengo Algo más De suerte Vamos a volver A darle Vamos a darle Otra vez Vale Vamos a darle Otra vez Vamos a darle Un par de veces Todavía Creo que A lo mejor Tengo que usar El escudo En combate Entonces es posible Que ahora Durante el combate Use el escudo Alguna que otra vez Porque creo que Usar el escudo Significa que use La carta del escudo Pero lo tengo que mirar A ver si eso es así Ahora cuando Vayamos avanzando Un poquito Usaré el escudo A ver si Implica hacer eso De momento Le voy ganando Relativamente bien Entonces no voy a forzarlo Pero ahora cuando Le quede Por ejemplo Menos Ahora si que La vamos a usar Vale a ver Vamos a usar El círculo Vamos a cambiar Vamos a usar El círculo A ver si Le puedo Vale que justo Me la ha cambiado Así que Vaya hombre Me está cambiando Ahora mucho Me está cambiando Mucho No me hace mucha Gracia Pero bueno Es Vale Hemos empatado A ver si Usando el círculo Alguna que otra vez A ver Vale Perfecto Vale pues Vamos a ver si Con todo lo que Hemos retornado Ya fuera suficiente Para conseguir Los reward Las quest En el día 18 A ver De momento Aquí Todo está Collect 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 11 de 12 Monster Slayer Elimina 3 De cada Tipo Usa Carta Durante Combate Al menos 43 veces Y royal Defense Usar La defensa Durante Al menos 30 veces Creo que Lo que me queda Es usar Las cartas Específicas Estas Voy a mirar A ver Exactamente Por trofeo Cuáles son Vamos a ver Me queda Master In Defense Master In Defense Magic Y Hunter Defense Magic Y Hunter Defense Magic Y Hunter Vale Pues supongo Que Defense Magic Vale Usar La magia Y la defensa Vale Pues vamos a intentar Usar magia Y defensa Y Aquí demostrar Slayer A ver Si Cazamos Algo Creo que Es lo que Queda Vamos a ver Si eso Es así A ver Vamos a Consumir Todo esto Otra vez Me salgo Sin querer Es que Cada vez Se baja Abajo Es un Un poco Coñazo Que se vaya Bajando Pero bueno Vale Pues vamos a ir De cazas Vamos a ir De cazas Y vamos a ir De caza Con Con algo Más sencillo Sencillo Porque este Vamos a ir Con el slime Vale Tiene un 80% De usar La defensa Magia Vamos a darle Con todo A la magia Vale Vamos a usar Varias veces El triangulo De magic Que además Se pone Que es Quizá necesario Tenía que haberme quedado Con el Número Que nos hacía Falta Pero bueno Hay que Hay que mirar Vale Ahora cuando volvamos Veremos a ver Si Se ha subido El número De la cues O que De hecho Si que Me queda Uno Uno para 43 Y luego De usar Defensa Uno 43 Y luego De usar Defensa Vale Pues vamos A volver A cazar Vamos a usar Esto Esto Y esto Vamos a Meter No Calendario No quería Quería Usar El smith Vale Y vamos De caza Otra vez A por el slime Esta vez Ha cambiado Esta vez Tiene un 80% La magia Bueno Creo que Con un 80% La magia Debo usar El ataque Al menos Alguna vez Al haber Cambiado Esto Es un poco Como moñazo Pero bueno No pasa nada Metemos aquí Una magia buena Y ahora Cambiaré Ahora cambio Al 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 círculo Y ahora vuelvo A cambiar A la magia Empatamos Y yo Gano Y Todo genial A ver Esto Está Colectic 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 1112 Mira aquí tenemos Una Con el reward Vale Majestic Que me falta Que falta Que falta Que falta Que falta Que falta Royal Royal Defenser Quest Y Monster Slayer Quest Royal Defenser Quest Que es Usar La Defensa Car Durante Al menos 30 veces Royal Defenser Y Monster Slayer Que Criaturas Eliminar Tres De cada Tipo A ver Tres De cada Tipo Interpreto Que Tenemos Que acabar Con Con Este Alguna Que otra Vez También Porque Con los Demás He acabado Con bastantes Vale A ver Usar El Círculo Hemos Dicho Que tengo Que usar La Defensa Vamos A ver Que tal Nos va Con Esto Vale Usamos Vamos Vamos a mover Circulito Lo que pasa Vamos a empatar Bastante Pero bueno Vamos a empatar Bastante Con la Dontería Del Círculo Contra Este Enemigo Pero En fin Tengo que usarlo Varias veces En combate Así que Al final Vamos a Seguir Usando El Círculo Un poco Vale Vamos Allá Vale Voy a cambiar A cuadrado Es que Si no Creo que No ganamos En la Fucking Vida Ah Que justo Ha usado Ah Que coño Que tiene un 50% Usar Entonces Es magia Lo que habría Que usar Y usando Círculo Encima Madre mía Vamos Como el orto Vamos Como el orto Vamos Como el orto Muchachos Vamos mal Vamos bastante mal En este combate Pero bueno Vamos un poquito Jodidos Las cosas Como son Vamos un poquito De culo De culico Vamos Vale Creo que Me falta Hacer Counter A esos Es que Me falta A ese Pero bueno Podemos Correccionar El De defensa Porque lo hemos sacado Y creo que En el resultado Hemos visto Que teníamos Dos Demonios O sea que Tengo que matarlo Una tercera vez Al demonio Vamos a ir a por él Y ya está Y no No hay más Lo reventamos Ahora Si con la Posición Más favorable Y ya está Y será Pues un platino De unos 40 minutos Más o menos Realmente Bastante Sencillo En ese aspecto Vamos a por él Es el que tiene más vida Es el que puede Asmar guerra Tiene una probabilidad De un 0% De sacar espada Mentira Porque la saca O sea 0% Mentira Total Pero bueno Hay una gran posibilidad De que saque Vamos a estar Todo el rato Con la magia Y que sea Lo que sea Y hasta que lo derrotemos Al final Hay que Hay que hacerlo así Y ya está No hay más Yo creo que en cuanto lo derrotemos Ya estaría Esto Porque será la tercera vez Que nos lo carguemos Y creo que se completa La última quest Que es derrotarlo Por Por tercera vez A cada A cada uno A cada uno de ellos Al menos tres veces Y creo que solo nos falta Este una tercera vez Y los demás Como los de los más Lo tenemos todo Pues ya debería de estar Así que Vamos a ver Que Que tal Yo creo que con toda la defensa Que tengo Mumar Se nos tiene que dar Para no derrotarle Antes es que Hemos estado jugando mucho Con el círculo En la misma batalla Hemos perdido mucha vida Pero bueno Esto Esto ya está Bastante sencillo La verdad Pero Pero bueno Es un juego Un poco raro Uno De estos De usar decisiones Tampoco tiene mucho Más misterio En fin Una cosita Sencilla De unos 40 minutos Para terminar Con todo Y efectivamente Ya al derrotarlo Por tercera vez Yo creo que esto ya Ya está ¿Eh? Colección reward Y Pues ya estaría Pues en 22 días Nos lo hemos ginkado todo Micti warrior Bastante Bastante sencillo La verdad No te voy a decir que no Bastante fácil 40 minutos Y más o menos Repetir Repetir Seguir Repetir Y volver Es que no No hay mucho más Ya se sabe Tener una batalla Al 100% Lo vais a conseguir Aunque recomiendo De las primeras La más sencilla De todas Porque tienen muy poco Tienen muy pocos Posibilidad de fallar Y como habéis visto Al principio Sacártelo Y ya te olvidas de él Y luego completar Cada quest Que básicamente Pues lo que habéis estado viendo Misiones de matar Varios Usar Las cartas De defensa Magia O O espadas Varias veces Derrotar A cada tipo De monstruo Tres veces En fin Nada complicado Lo tiene ahora mismo Un 60% Pero bastante sencillo Platino 1036 Para nosotros Y como siempre Nos vemos en un próximo Vidirecto Lo que sea Lo que sea Muy bien Que tenemos Con todo Tenemos por antes Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Nos vemos Continuamos con más Chao 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 ¡Gracias!